La Palabra del Señor La Palabra del Señor El Sol extiende los cielos y camina sobre las crestas del mar. Y así continúa. Aquí, queridos amigos, estamos ante una respuesta tan interesante en este capítulo de Job con respecto a sus amigos. Porque los amigos le dicen, ¿sabes qué es lo que pasa Job? Por eso es que está sufriendo, por eso es que tenés este mal. Esto es lo que se llama la teología de la retribución. Pero Job, sin embargo, le dice, Y después de escuchar todo, porque le están... Y entonces, después él comienza a reflexionar y dice, Pero en realidad, ante Dios, ¿qué nosotros podemos decir y qué nosotros podemos hacer? Es una reflexión bien teológica, profunda, filosófica sobre el sentido de nuestra propia vida en relación a Dios. ¿Quién soy yo frente a Dios en síntesis? ¿O por qué nosotros estamos sufriendo? ¿O por qué nosotros tenemos todas estas situaciones tan difíciles en nuestra vida? La respuesta, ciertamente, así como Job nos está diciendo, por una parte, es que Dios es verdaderamente el dueño de la existencia, el dueño de la vida. Y nuestro sufrimiento, en todo caso, es fruto, más bien, de nuestra propia limitación. Somos humanos, somos humus, somos Adán, somos Adama. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y esta es la consecuencia, entonces, de nuestra propia creaturalidad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.